Eres la clave de mi inspiración, sin ti mi mundo pierde su color Bajo el cielo azul o la lluvia tropical, tú eres mi verano, mi carnaval Niña linda, tú tienes la clave, sí Mira nena, tú eres mi cielo, si estás conmigo no me falta nada más Tus besos me suben más que el café, sin ti mi vida es como una noche sin paz Bebé, me encanta cómo te mueves, sí, cómo te mueves contigo, la lluvia no me llueve, no Eres la luz que ilumina mi ser, con cada sonrisa, tus ojos son mi amanecer Como estrellas brillas en mi piel, tus caricias son mi fortuna, mi bien Muñeca, contigo todo es a fulsi, tu amor es mi melodía, que nunca tiene fin Domingo Ven, les vas al que a quererme ser, mande pasión, queredudes Oh, fue que más ha que ser, quedo que minde Con la cintura sea cualquier herida, y en tus brazos siento vida Bailando juntos el mundo se vuelve un blur Todo lo tengo con el suspiro de tu ser Mi amor, en tus ojos veo el sol brillar Eres mi calma, mi deseo, mi despertar Con cada beso, siento que voy a volar Tu risa es mi cielo, mi eterno soñar Vamos juntos, a romper esta pista, sí Con tu cuerpo y el mío, la noche se conquista Amor 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 Muñeca, cuando doy amor, tengo que bajar Eres la razón por la que vivo, por la que estoy aquí Ya